Estoy yendo para casa a llevar una biblioteca, estoy terminando una pintura, ¿no? Hay una remera que terminé pintada, me la chalearon que estaba bárbara. Entonces tuve que hacerlo, no tengo idea, no sé, fue en el boleo. Pasan dos chabones por la calle diciendo, y si no lo dejás sin ingresos al chabón, con la cabeza que tiene, ¿cómo lo sacás de ahí? No lo sacás nunca más. Viste que me cortaron, claro, por mí, porque quieren sacarme del departamento por cuestiones que hacen a... ¿De dónde vos estás viviendo? Claro, porque hacen a lógicas sobre la evidencia y sobre la evidencia que tengo y hacen a lógicas cronológicas. ¿Pero cómo te podés sacar si eso es tuyo? Si no lo pueden acomodar, y a través del embargo, si llega un momento que no podés pagar, no podés pagar, no podés pagar, no podés pagar, y terminan haciéndole la vía política a mi viejo, que yo no lo llamo mi padre, que está con Biondini, le terminan haciendo la vía política, los chabones robaron las cartas de mi abuela, y cuando mi abuela le pidió a Tomás que haga el traslado del patrimonio a mi nombre y demás, hicieron toda una jugada política ahí, ¿no? Todo eso estaba en juicio. Entonces, todas las partes políticas que operaron en mi contra, me retrasaban a mí, incluso en detrimento de las izquierdas, y a costo de que gane la derecha a nivel internacional. Pero pará, 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 no, si eso es de mi familia de toda la vida, de mi abuela y mi abuelo de toda la vida. Claro, de tus familiares. Era de la hija de mi abuela que lo quería poner a mi nombre, ella si moría, y ella falleció de cáncer. Y mi abuela falleció y mi abuelo falleció. Y no tenés nadie quien te lo ponga... Pará, 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 pasan dos chabones que no conozco por la calle, boludo. ¿Y hablando de eso? Claro, diciendo, si al chabón no lo dejamos sin ingresos, si al chabón no lo dejamos en una emboscada política y sin ingresos, con la cabeza que tiene, se arma solo. Claro. No lo sacás nunca más de ahí. No lo sacás nunca más. Ese diálogo... Que te quisieron decir para que vos escuches. No, 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 lo hablaban entre ellos, no, no sabían que yo estaba escuchando. Me vieron que doblé para un lado y yo después reculé para atrás y venía caminando atrás de ellos. ¿Y ahí ya lo escuchaste vos lo que dijeron? ¿La boludez que dijeron? Porque pusieron una cara increíble. Ahora, ¿cómo puede ser que desconocidos de diferentes alas políticas estén hablando de lo mismo y en forma complotada? Explícamela, boludo. Es de no creer, boludo. Es de no creer, boludo. ¿Y cómo es que te pueden saber ahí? Tanta mano de obra necesitas para... Y llega un momento que si no puedo pagar más, no puedo pagar más, no puedo pagar más, por una vía o por el otro. Se te va sumando lo... O me ganan el juicio o termino en la calle porque... Claro, boludo. Es así de simple.